¡Va a la banda Zacatecana de Tony Flores! ¡Y así suena la Zacatecana de Tony Flores! ¡Va a la banda Zacatecana de Tony Flores! Y ahora miren dónde estamos, poco a poco trabajando La meta ya la logré ¡Va yo en el río frío donde de niño me crié! Dio vuelta en la ruleta, tropecé y me levanté ¡Ay, vas a que le plumita! ¡Le eché ganas a la vida! Yo no miego de enemigos, más bien zapas confundidos La vida te da vueltas, un día vienes y un día vas Un día tienes amigos, otro día jamás están Aprendí de negocios en la mesa del billar Son las mismas acciones las que un día llegan a hablar Las metas que propuse son las metas que logré Como un buen negociante fui subiendo de nivel Imperios van y vienen, pero aquí sigue de él Y un ángel trae el trono y se sabe defender Yo soy ese de la gorra 27 Por si están con el pendiente Yo no hago el daño, ahora sí me voy a llegar Sé que gente no me quiere y que de mí mal han de hablar Pocos amigos sinceros, son muy pocos verdaderos Hoy los cuento con los dedos, mi familia es lo primero A veces me des trampo y agarro la de tomar Que retumen mis canciones, pa' recordar a mi papá Que venga Lenín Ramírez Regulo y también Ulises, también la Zacatecana Hoy me toca festejar La vida te da vueltas, un día vienes y un día vas Un día tienes amigos, otro día jamás están Aprendí de negocios en la mesa del billar Son las mismas acciones las que un día llegan a hablar Las metas que propuse son las metas que logré Como un buen negociante fui subiendo de nivel Imperios van y vienen, pero aquí sigue él Y un ángel trae el trono y se sabe defender Yo soy ese de la gorra 27 Por si están con el pendiente